¿Qué tal queridos amigos? Algo anda fallando en la administración pública cuando tantos reclamos, tanta angustia, tanta necesidad tocar a las puertas del gobierno porque no observan que llegue la ayuda con la seriedad que debiera haber llegado. Medio país está paralizado. Medio país está en ruinas y no hay suficientes recursos para poder sacar adelante a una porción tan grande del territorio nacional. Nunca habíamos tenido una catástrofe de semejantes consecuencias como estas devastadoras muestras de los vientos huracanados de septiembre y de los terremotos también de ese mes. Pero al gobierno le sobra Le sobra tanto que acude en ayuda a Puerto Rico Pareciera un acto de altruismo pero no lo es cuando en casa hay tantas necesidades cuando hay tantos mexicanos que claman por una mano amiga y por un kilo de frijoles. Esto es irreversible en el criterio del gobierno federal y allá van a ayudar a Puerto Rico que es propiedad Es exacto lo que estoy diciendo de los Estados Unidos Propiedad Porque la arenga de que forman parte de la Unión Americana en circunstancias de igualdad ya no se la cree nadie Mucho menos cuando el señor Donald Trump el anaranjado dice que ni siquiera se acordaba que Puerto Rico era parte de la Unión Americana y va con una displicencia tal que es capaz de humillar a los damnificados aventándoles rollos de papel higiénico Dios mío ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Quiénes son los presidentes? ¿Cómo hemos llegado a este punto de degradación humana? Luego se dice los defensores del presidencialismo y de las autocracias dicen que ¿Por qué el pueblo lo tolera? ¿Por qué el pueblo aguanta? ¿Por qué el pueblo soporta estas humillaciones? Yo le digo que por tanto las humillaciones son parte en culpa del mismo pueblo pero si el pueblo está en ruinas si no tienen nada si están en una situación de angustia increíble ¿Cómo pueden pretender que sea el pueblo el responsable de sus propias tragedias cuando el gobierno no funciona? Cuando la administración pública está hecha únicamente para servir a las élites de poder cuando los empresarios son los que marcan las líneas a seguir muchas veces en contra de los derechos humanos más claros como es el de la libertad como es el de la justicia ¿Cuántas veces han pasado han pasado los señores empresarios de la minería por encima de los derechos de pueblos indígenas a los que les han arrebatado desde el agua hasta sus productos más importantes han arrasado con poblaciones enteras más en este sexenio que ningún otro tenemos un gobierno terriblemente entregado a la oligarquía un gobierno que necesita el aval del narcotráfico para funcionar un gobierno que está convertido en una suerte de mafia que insiste en que de alguna manera costearán las campañas políticas que no queremos observar los mexicanos un gobierno sí de reptores de la vida política mundial estamos bien amolados para decirlo en términos coloquiales y esto significa que los mexicanos vamos a tener que hacer un doble esfuerzo no para ayudar a los damnificados de Puerto Rico que para eso son integrantes de la nación económicamente más poderosa del mundo y militarmente también sino para poner en orden nuestras ideas y hacer lo posible porque el gobierno de México sirva primero a los mexicanos en desgracia y luego se ocupe de ser generoso con los demás sobre todo con la mayor potencia del mundo digámoslo con Chérico Barriga con Chérico Barriga y en desgracia